Lo que vamos a hacer es hacer un check de cuerpo en alguien, así que hoy creo que lo haremos con Reggie. ¿Estás listo Reggie? Mi cuerpo está listo. Y que ha dejado momentos memorables en sus más de 23 ediciones. Sin embargo también es el escenario de acontecimientos que dichas compañías quisieran olvidar, y en este video veremos la conferencia que Nintendo desearía dejar en el pasado, así que sin más relleno soy Luis Milenio y esta es, la peor conferencia de Nintendo en el E3. Nuestra historia se remonta al año del 2008, para entonces la Nintendo Wii estaba en pleno apogeo gracias a su manera diferente de jugar con títulos como Wii Sports, que explotaban las capacidades del control, los que tengan o tuvieron un Wii deben de reconocer que a la hora de jugar con dichos títulos estás expuesto al ridículo, entre si estás exagerando tus movimientos o simplemente te veas mal. Nintendo para su presentación de E3, se le ocurrió que era buena idea sacar más juegos aprovechando el sensor de movimiento, pero que se mostrara su jugabilidad con muchos de los directivos, y desarrolladores de la compañía nipona, cosa que ya había funcionado el año pasado con Wii Fit, y la memorable frase de Reggie. Pero por alguna extraña razón para ese año se volvería un total desastre, de entrada toda la conferencia se enfocó en juegos casuales, con el objetivo de hacer más popular el mando del Wii, se mostró el Wii Motion Plus, que trajo más confusión de si era necesario, o la tecnología del Wii estaba fallando, la manera como se presentaron bajo el eslogan de seguiremos haciendo sonreír al mundo, parecía más un comercial de Coca-Cola que de los nipones, y conforme hacían más anuncios las cosas empeoraban. Prácticamente se enfocaron en arruinar y desprestigiar todo lo que representaba Nintendo, que te gusta como ameniza Reggie a las conferencias, bueno lo cambiamos por una mujer, contando una historia de su hijo, y el Snowboard exagerando sus reacciones al jugar. ¿Quieres que hablemos más de GTA para Nintendo DS? Mejor veamos a nuestros directivos jugando de manera ridícula con Wii y Sports Reson. ¿Piensas que el mando del Wii es bueno? Bueno, espera que veas nuestra conferencia y mires como falla en pleno evento. ¿Te gusto ver a Miyamoto salir con el escudo y espada del Link en el E3? ¿Preferirás verlo tocar el saxofón con el mando del Wii? ¿Piensas que Iwata no sabe hablar inglés? ¿Lo haremos hablar 10 minutos aunque nadie lo entienda? ¿Querías ver a más personajes de Nintendo? Mejor ten este juego y piensa que puedes tocar más de 50 instrumentos. Pero la cereza en el pastel, sin duda fue cuando probaban dichos juegos, representando la pena ajena en su máxima expresión, tan solo superado por Microsoft y sus niños jugando con el Kinect. Pero esa será otra historia, la prensa los aplastó calificando dicho evento como decepcionante y vergonzoso, por debajo de lo que se esperaba por los nipones. Tanto el sucesor del amado Wii Sports, y Wii Music quedaron mal parados gracias a su primera impresión, el experimento de hacer a rey y a segundo plano no agrado, y mostrarnos como funcionaban los juegos, probados por algunos integrantes del equipo Nintendo y, claro, Shigeru Miyamoto tocando la típica melodía de Mario, no resultó tan bueno como en otras ocasiones. De hecho, esta presentación dejó muy frío al público asistente, haciéndolos cuestionarse si así de ridículos se ven al jugar con el Wii. Ni los anuncios de juegos third parties en el show como una versión de The Ad Rising para Wii, juegos propios como Animal Crossing y el propio GTA en el Nintendo DS quito el mal sabor de boca y concepto casual que Nintendo te restregó por más de una hora, y pensando que tanto Sony y Microsoft había sorprendido, Nintendo se quedó a medias. Y ya como bonus, Nintendo no aprendería de sus errores, y en el 2010 volverían a desprestigiar el mando del Wii, a The Legend of Zelda y el propio Miyamoto al presentar The Legend of Zelda. En la compañía se les hizo buena idea mostrar la jugabilidad y poner de manera obligatoria el uso del mando del Wii, y sabemos que dicho no es muy exacto, y el propio Miyamoto lo descubrió en vivo al no poder jugar en plena conferencia, y eso que eran de los anuncios más importantes de la noche, y ni así pudieron prevenir que el propio Miyamoto jugara, en donde está la organización carajo, al final más o menos y le entendió, pero el daño ya estaba hecho. En fin, quizás por eso Nintendo prefiere mandar videos en vez de hacer una conferencia, nunca se sabe si tus productos te dejaran en evidencia. Y pues amigos hasta aquí el video, espero que les haya gustado, si fue así ya saben que hacer, comenta, dale like y suscríbete a este bonito canal para que siga creciendo, por favor, síganme en las redes sociales donde contesto sus dudas y demás weas que surgen, así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, milenio fuera.